Muchísimo para la conferencia de alianza Cristian Roque, pronóstico para mañana, estás en vivo en el gráfico TV Pues espero que ganemos, es lo único que espero, el pase Que ganemos el pase, es difícil jugar en el volcán, los jugadores lo saben, bueno vos ya lo viste Pero con pasar, basta, me lo reservo, pero basta con pasar, con crear el volcanazo que hemos creado hoy en redes Bueno, esa es una de las frases, el volcanazo, el volcanazo es una de las frases que los aficionados que han venido hasta acá Hasta Monterrey, tiene acá, grabadas Muy bien, un saludo al jefe de prensa de alianza Y Marcelo, vos como te imaginas tú el dibujo Ya vamos a escuchar a Wilson, pero vos como te imaginas el dibujo Yo creo que Wilson, lo que ha mostrado, o al menos debería y creo que lo que va a hacer es el once de lujo Para mí, que tiene que ir es con el once de lujo Que estamos hablando de Serén, de La Cabrita, estamos hablando de Osvaldo Blanco Ponce, Monterrosa y Narciso Y atrás Larín, porque no está Jiménez Y menos mal que la alianza final pesca a Larín en enero Porque si no, tenía un problema ahorita Jaco Aboik y Rudy Clavel Y el polaco marroquín de derecha con Víctor García de Portero Ellos, compacto atrás y yo creo que alianza no le conviene salir a abrirse en Monterrey Claro que no, pero digo, mira, tener a Ponce y a Monterrosa Nelson, podés ensayar un contragolpe realmente formidable No, y por lo que yo vi el sábado, Ponce sí tiene un poco más de técnica Pero Monterrosa lo conocemos que es un ida y vuelta O sea, le ayuda a Narciso y para mí, si Narciso juega con Monterrosa Juegan mejor los dos, como que se complementan los dos Como que ya se conocen desde mucho tiempo, desde Metapang Entonces cuando Narciso juega y juega a Monterrosa Creo que alianza, el mediocampo de alianza crece Porque los dos ya se conocen, ya se hablan, ya saben Con una sola mirada, ellos saben para dónde moverse y en la selección Era así, era así Entonces, pienso yo que estando los dos ahí Deja un poco más libre al mexicano y va a ser peligrosa En este programa, bueno, Rodrigo Arias Durante algunas circunstancias dice Que la alianza o que la selección son Narciso y 10 más Porque para él Narciso es el top Otros en estos últimos días han afirmado Que el mejor jugador en este momento en el país Bueno, no en este momento, desde hace rato Es Marvin Monterrosa ¿Vos qué pensás? No, Narciso y Marvin para mí Hace dos, tres años tendrían que estar fuera Lastimosamente El tema de futuro, de una visión de los jugadores Por el mismo tema de que quieren asegurar lo que tienen Y tienen miedo de salir Pero pienso que ellos están en un nivel de Bueno, Narciso para mí Desde que se fue a la Copa de Oro con Lara Y que fue sorpresivo a todo Y que dejó a Richard Menjibar sentado Desde ahí no ha bajado el nivel Entonces, es un jugador Con sus características Que en El Salvador no las tiene otro jugador Cuando no está en alianza y cuando no está en la selección No las tiene otro jugador Entonces, igual con Marvin ahora Creo que la confianza que él tiene Siendo capitán del equipo Con todo Para mí, del equipo más grande de El Salvador En mi forma de ver Si quiere les dejo Hablando con Diego Creo que la confianza que le ha dado la capitanía La confianza que le ha dado La directiva y el cuerpo técnico Y el título que al final Le venía como que concomiendo De haber perdido con Ayla Ahora Marvin es otro jugador Energía total Así es Así es, muy bien Oye, Diego López Diego López Señor Aquí estoy Aquí estoy, señor ¿Podemos compartir Lo que dijo el profesor Gutiérrez Para que luego usted nos profundice? Por favor, escuchemos al profe Wilson Bueno, vamos Vamos profesor A las puertas de un partido importante para Alianza Y donde se puede marcar la historia No solamente para el club Sino también para el fútbol salvadoreño ¿Cómo ha preparado este partido que tiene en mente para el día de mañana? Bueno, no, con mucha tranquilidad Con mucha responsabilidad Sabemos que no va a ser nada fácil Sabemos al rival que nos enfrentamos Seguramente en su casa Con el estadio lleno va a salir con todo a ganarnos Pero nosotros estamos convencidos Pero nosotros estamos convencidos y tenemos mucha fe de que las cosas las podemos hacer bien Y después de lo que pasó en el partido de día Creemos que podemos lograr llegar Algrito no es fácil Y como lo dije después del partido allá El fútbol es de ilusiones, de sueños, de metas Y nosotros estamos soñando ¿Qué ha pensado para mañana en el medio campo? Pensando en Felipe Ponce con Monterrosa ¿O un doble contención? ¿Alguien acompañado en la fiesta oreana? Ahí estoy Estoy en esa Realmente no sé si Si jugar con dos contenciones O con Marvin y Ponce Y mirar como nos podemos distribuir la cancha Para que las cosas sean Sean más eficientes O más eficaces dentro de la cancha Y no perder O no perder esa generación de fútbol Que podemos tener con ellos Pero estamos ahí He conversado con ellos De algunas cosas que yo pienso Así que Aunque en el transcurso ya De hoy y de la noche Voy a tomar la decisión Para finalizar ¿Qué tanto pueden pesar las bajas? Prácticamente su línea defensiva Se le cayó Jonathan Jiménez No está Henry Romero Iván Mancía Que también repite en ausencia ¿Qué tanto puede pesar esto Para el partido de mañana Con la experiencia de Jacobo y de Claver Ellos son jugadores importantes Mancía, Romero Jonathan Incluso el polaco Venía con molestias Pudo jugar contra Águila Pero tiene esas molestias No sabemos si puede estar Mancía Bueno, él está ahí Ha hecho ya un proceso de readaptación Es posible que Que pudiera estar Es simplemente Mirar que lo que mejor nos da Lo que mejor nos ha dado resultado Jacobo y Claver Han hecho un trabajo muy bueno Me parece que Larín Ha hecho un trabajo bueno A pesar de que le ha tocado Difícil Con jugadores muy rápidos Pero con su experiencia Ha logrado sobresalir Así que desarmando Un rompecabezas Porque no hemos terminado De armar el equipo Y siempre falta algo Entonces poco a poco Tratar de armarlo Y para finalizar ¿Qué le puede decir a toda la afición aliancista Que ahora mismo está soñando? Nos encontramos a un buen grupo En el aeropuerto Y todos tienen mucho Positivismo en el juego De mañana Lo único que yo les puedo decir Es que crean primero Que tengan mucha fe Y que estén convencidos De que nosotros Dentro de la cancha Vamos a darlo todo 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 el tiempo hablado Con los muchachos Tratando de convencerlos De que se puede Y seguro vamos a darlo todo Para poder conseguir El paso a la siguiente fase No sé si lo vamos a lograr Pero Lo vamos a buscar Si menos 7 22 Muy bien Reacciones Comentarios Diego ¿Qué feeling te ha quedado De la plática Que has tenido con Wilson Gutiérrez? Más allá de la plática Con Wilson Creo que dejó Claro muchos temas Solamente es el medio campo Que yo me la juego A que va a salir El mismo once De la semana anterior Y por algo Lo tengo Lo tengo que decir Es el ánimo De los jugadores No hay caras serias No veo No noto nerviosismo En el equipo Al contrario Se bajaron del bus Haciendo bromas Incluso Estaba molestando mucho A Jacobo Por algo que se dijo Con Salcedo El partido anterior Los encontré también En la entrada Del vestuario En el estadio universitario Muy relajados Y creo que eso Ha transmitido el grupo También A los aficionados Para darles confianza Al partido Del día de mañana Diego Marcelo Rodrigo Nelson Que tanto Que se habla mucho Del ambiente Y que el público Se va a meter Y tanta cosa Pero realmente Con jugadores Que tienen No se cuantas Internacionalidades Tenga Marvin Narciso Larín Pero un equipo Que ya está Tan rodado Que tanto Puede influir El ambiente Los primeros 10 minutos Son claves Es la realidad Los primeros 10-15 minutos Son claves Porque si el estadio Está lleno Van a meter presión Los primeros 10 minutos Y si el gol Cae temprano Ahí si va a ser Tiene que cambiar La dinámica Porque ya depende De alianza Ir a buscar El marcador Porque ya con un a cero Queda eliminado Pero si los primeros 10-15 minutos El equipo Reacciona bien Y el equipo Está compacto Y no se mira No es que No es que esté Pasando dificultades Pienso yo Que va a poder lograr Mantener El control del partido Son tan decisivos Para ti Esos primeros 10 minutos Si La verdad que cuando vas A México Cuando vas A estadios hostiles Los primeros 10-15 minutos Son bastante Porque Ellos Los que esperan Cuando van con una desventaja Es marcar el gol Tempranero Para controlar el partido Y si ven que Los primeros 15 minutos No tienen ocasiones De gol Claras Se van a ir desesperando Y la gente Se va a ir desesperando A favor En contra del equipo Que es el equipo Que necesita ganar Y el primero en cansarse Es el público Así es Sí Sí también Una pregunta Me da la impresión Que a veces Los equipos salvadoreños Que enfrentan Este tipo de retos Caen Mucho mentalmente Después que les hacen El primer gol Yo me he estado imaginando Este partido Qué pasa si Tigres Echa un gol Cuál debe ser La actitud de Alianza Para no desesperarse Y que el segundo No caiga de una forma La actitud Y el plan de juego Exacto Es que Hay que hablar La realidad Es un equipo mejor Que el de Alianza Nombre por nombre La plantilla El técnico O sea Todo pues Entonces Vas con una mentalidad En este caso Preparando Un solo Un solo esquema Que es De defender El resultado positivo Que está aquí Entonces cuando Ya la cuesta arriba Porque vos sabes Que abriéndote Ese equipo Te va a pasar Por encima Tiene unos jugadores Adelante Ese ecuatoriano En el Valencia Que es rapidísimo Y nada Que en una Allá en el volcán No va a perdonar Porque está en su casa Entonces No es que cambie La mentalidad En el tema Sino que tu plan De juego Se te cae Y sabes Que tienes que arriesgar Y cuando ya arriesgas A esos equipos No les puedes dar No les puedes dar Un mínimo detalle Porque realmente Lo van a aprovechar Marcelo Le cae un gol A la Alianza ¿Qué tiene que hacer? Es un escenario Bastante probable Que te puede irse arriba Si Tan temprano Tan tarde en el partido O sea En el partido de ida Ya le pasó Le metieron un gol Y lo que Lo que fueron Hicieron ajustes En el medio campo Y lo que hicieron Fue tener paciencia Tuvieron calma Y rápidamente Se encontraron Es decir Comenzaron a tocar En el medio campo Y sobre todo Tener la pelota Pero Es que no es tan fácil Yo creo que El plan de juego De Alianza O el boleto De Alianza Pasa porque El plan A Le salga ¿Verdad? El partido perfecto Que se han esperado Pero ya si Te tienes que ir Tomando improvisaciones A medio camino En la marcha Y tomando Haciendo ajustes Allá En Monterrey No va a ser Muy complicado Diego López Dos cosas para decir Primero Toda la razón Lo que dijo Nelson Boniva Los primeros 15 minutos Son decisivos Lo dijeron también Los jugadores Algunos con los que He podido Platicar Ojalá y podamos Mantener el cero En los primeros 15 minutos Va a ser importante Porque si no Se nos puede venir La noche Acá en el volcán Y también mencionar Mañana habrá Mucho frío Acá Se pronostica Alrededor de 4 a 8 grados La temperatura La cancha Ahora la podemos ver De cerca Cortita Así que la pelota Va a estar Muy rápida Va a tener que estar Muy pendiente De Ener Valencia Que tiene una velocidad Tremenda En el cuadro Regio Montano Muy bien Óigame señor Entiendo que hay Afición Aliancista ¿Cuántos? ¿Cómo es que han llegado ahí? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas Ha podido usted ¿Con cuántas ha podido Compartir? ¿Es un grupo pequeño? Estamos hablando De un par de De escenas De aficionados Ha sido por grupo Justo como lo decís Un grupo que nos encontramos Del Salvador a México Otro grupo que nos encontramos De México para Monterrey Otro grupo que nos encontramos Ahora en el estadio universitario Incluso aficionados Aliancistas Que viven Y residen aquí En Monterrey Otros que han viajado De Houston para acá Está muy cerca Y que no quieren perderse La oportunidad de ver Alianza hacer historia En el juego de mañana Muy bien Y tendremos que Platicó usted con alguno de ellos Nos enviaron saludos Algo Positivo Platicamos Platicamos con todos En un buen gesto De la seguridad De Tigres Que lo dejó ingresar Al estadio Mientras ha realizado La práctica Alianza Veamos la nota Muy bien Bueno Bueno pero Alianza Nunca está solo Alianza nunca juega solo Y la muestra Son los aficionados Que han hecho el viaje Hasta Monterrey Para apoyar Al equipo Paquidermo Y algo que me llamaba La atención Es que nunca Dejan de creer Mucha positividad Como dice José González Mucho positivismo De estos aficionados Para el partido Del día de mañana A ver vamos a Platicar con ellos Tu nombre Brother Francisco Candray Francisco Candray ¿Cuál es tu pronóstico Para el partido Tigres contra Alianza? Yo veo un empate A uno Y clasificamos A ver ¿Por qué te decidiste Hacer este viaje Hasta aquí a Monterrey? Ya es mi segundo viaje El año pasado Viene contra Rayado Y con los amigos Ahí Y hagamos otra vez El viaje Y nos venimos Nos dejamos Mira acá está la bandera Mira gorditos Ahora Alianza Nunca juega solo Pero vamos a seguir Platicando Porque no solamente Hay sexo masculino En los aficionados Paqui Hermos Sino también Acá nos acompaña Su nombre Catherine Catherine A ver Catherine ¿Cuál es tu pronóstico Para el partido Del día de mañana Contra Tigres? Empate Empate pero Clasifica Alianza Es decir Vamos a festear De la misma manera Sí Exactamente Yo veo que acá Le pegan así por abajo A ver tu nombre Con vos Pudimos platicar En el aeropuerto Alejandro Alejandro Tu pronóstico Mucho positivismo Cuando lo logré Platicar contigo Pues mira Yo calculo un empate Y rascándolo En lo último Pero tal vez Llevamos incluso La victoria Estaban hechas Al tuca Ferretti Y ya no se van a acordar De mí Bueno pero seguimos Sacamos a colar Por acá Perdón que le de la espalda Perdón Perdón Tu nombre Brother Iván Navarrete Iván Navarrete Pronóstico para El Tigres Alianza Mañana quedamos Uno a uno Y clasificamos Mira yo sé que está Viendo ahorita El entrenamiento Porque estamos viendo El entrenamiento De Alianza ¿Cuál sería tu once titular Para mañana? Pues ahí Wilson siempre trae Sorpresas Wilson Por eso Le tenemos mucha fe Porque él es Bien experimentado En Partidos internacionales Desde que vino Nos llamó la atención Que había jugado O que había dirigido Libertadores Entonces Él siempre Se guarda Las piezas Según los ha visto En los entrenos Y eso No dudamos Que va Rafa Rafa García En la meta Y pues No sabría decirte O sea Wilson siempre varía Pero los once Que entren Saben que se Tienen que dejar El alma El corazón Y la vida Y todo Todo Vamos a seguir acá Acompañándome Gordito Sabor Miraste un chiquitín Anda por acá Gordito Está bien ocupado Bien entretenido Ahorita Brother Tu nombre Adonay Alparo Adonay Alparo Doble contención O con Ponce Y Monterrosa En el medio campo Con Ponce Y Monterrosa En el medio campo A detener la pelotita A detener Mantener La clasificación Vamos a ver ¿Cuál es tu pronóstico Para el partido Contatieres? Ya con el empate Ya nos clasificamos Sí ¿Cuál va a ser el festejo Si Alianza se clasifica? Vamos a caminar A la frente Ya nos hacemos En el mundial de clubes ¿Qué más Quieres que te diga? Tu pronóstico Tu pronóstico 1 a 1 igual 1 a 1 ¿Tu nombre? Hernán González Hernán González 1 a 1 Pero mira Hay más mujeres Siguiendo el fútbol Vamos a ver Acá tu nombre Priscila González Priscila Priscila ¿Cuál es tu pronóstico Para el partido Contatieres? 1 a 1 también Bueno Todos Positivismo Todos Positivismo Me llega 1 a 1 se clasifica ¿Y por qué te hiciste Hacer el viaje Acá hasta Monterrey? Nosotros vivimos acá Ah, viven acá Mira qué interesante ¿Y qué haces acá? Contame Priscila Pues Trabajar ¿Y qué tal la ciudad Regiomontana? Muy bonita Llena de oportunidades Mira, pero nos recibió Con gran calor Ahora ya está Refrescando un poco Aquí el clima Es una sorpresa Siempre ¿Y sos aliancista O solo porque sos Salvadoreña Viviste a apoyar Soy aliancista de corazón Y ahora tu nombre Dijito Gustavo ¿Vos vivís acá O hiciste el viaje? Yo vivo en Dallas, Texas ¿Hiciste el viaje So para ver alianza ahora? Solo para ahora Ya mañana salimos A las 6 de la mañana 6 de la mañana El jueves Sale a las 6 de la mañana ¿Cuál es tu pronóstico Rápidamente? Mira, a mí Llámame loco Pero yo digo Que alianza ganó 2 a 0 Alianza 2 a 0 Ese es el ánimo De la afición aliancista Acá en el estadio Universitario Para que ustedes vean Nunca hay que dejar De creer Vamos a ver Si ondeamos la bandera Un poquito nada más Y así nos despedimos Con estos chicos Vamos Hágale algo Como no te voy a querer Para los albos Por favor No importa donde juegue Voy a todos lados Los calovicistas De hoy descontrolados Vamos alianza Pongan huevos Que ganamos Dale dale al vos Hoy te ve cual estás Para ser campeón Hoy hay que ganar Gracias Bueno señor López Bueno ese era el ambiente De los aficionados Y usted cantó señor Estuve ahí con ellos A la torre Bueno está bien Diego Ya trabajo Yo diría a ver Yo te diría Yo te diría Yo te diría Tenía que dirigir Si no nos animabas Muy bien Muy bien Diego Te agradecemos Toda la información Que nos has compartido Un gran trabajo Definitivamente El único A la orden Medio salvadoreño Que está allá Canal 33 Y hemos gozado De este contenido A través de Mi gran tipo de TV Un abrazo a todo el equipo Gran trabajo Diego Y pues nada Mañana la seguimos En el En el after party O en el after Lo que sea En el volcán Así es Saludos a Nelcito Un abrazo a la mesa Que descansen Igualmente Diego Gracias Gracias muy amable Bueno pues nada Hemos compartido Un poco del ambiente Yo creo Nelson Que Sin tampoco estar aquí Vendiendo humo Y subiéndonos al carro A ese carro Pero si creo que el partido Es imperdible Porque varios de los mejores jugadores Que tiene nuestro país En este momento Estarán ahí Sobre el terreno Sometiéndose a un gran examen Yo creo que es importante Si Porque Más que todo Para lo que es Alianza Disfrutar Yo siempre le he dicho Nunca lo he dicho Realmente Abierto al público Pero siempre le he dicho Que La historia de Alianza Cambió del 2010 Para acá Anteriormente No teníamos Eso Siempre era un campeonato Se ganaba Y pasaban muchos problemas Y todo Ahora la historia Es diferente Y creo que Es momento De que Que este grupo Porque se fueron Piezas claves De grupo Que fue bicampeón Fue campeón invicto Y siempre mantuvo Y se fue el goleador Histórico de Alianza Y siempre está ahí De protagonista Entonces Que este grupo De jugadores Haga una historia Y quede marcado En la historia De Alianza Como lo fue Ganarle al Santos De Pelé Como lo fue El campeonato invicto Y ahora pienso Que pueden marcar La historia internacional Bueno Muy bien Antes de irnos a la portada Del gráfico Me dice Bueno Veamos la portada Agradeciéndole Antemano a Nelson Que ha venido acá Compartir con nosotros Teníamos muchos Deseos de saludarlo Y de saber Pues también Cómo estaba Su proceso de recuperación Aquí está El triste Qué triste Ese Barcelona Qué equipo Más triste Y desangelado El día que se vaya Messi El Barcelona Queda convertido En el Málaga En serio Tienen un gran problema En el Barça De Gaspar Va a terminar Pero bueno Hacia la portada Del gráfico De mañana Rodrigo Pronóstico Para mañana Tigue de Alianza Pronóstico Creo que Dije 2 a 0 Tigres En Cucatlán Y fui realista Luego obviamente Alianza No dio una sorpresa Pero creo que Lo realista Es que gane Tigres 3 a 0 Creo que gana Tigres 2 a 1 Y a los penales Y se van a los penaltes Yo como estuve En algo histórico También ganarle a Perú Pienso que 0 a 0 Eso va Muy bien Pues yo no doy pronósticos Pero si les digo Una cosa Mañana Puede ser el día En el que Marvin Monterrosa Se meta en el libro Grande de La Alianza Y todos aquellos Que le decían De todo Porque tenía aquí La banda de capitán Esos mañanas Se pueden volver locos También creo que Es un gran día Para Obaldo Blanco Y también para Víctor Rafael García Serán focos de atención Así es que nada Ese partido No hay que perdérselo Ni el análisis Que lo tendremos acá En el gráfico TV Nelson Todo nuestro precio Y nuestros buenos deseos Muchas gracias Y ojalá que Mañana Alianza Sabe algo histórico Muy bien Buenas noches a todos Gracias por su sintonía Gracias por ver el video